Fabián O'Neill tira paredes con nosotros. Si sabrá tirar paredes Fabián O'Neill. Fabián, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va todo? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Por dónde andás? Ando en Dolores, por el lado soriano acá, por el río Uruguay. Aprovechando la semana. No, me invitaron unos amigos de Los Brujos acá. Se llaman Los Brujos, se llaman. Todos ahí del lado de Millán, de toda esa barra. Y estamos acá y me invitaron y bueno, lo acompañé. Se querían reír un ratito mío y bueno. Está pasando espectacular la gente, unos fenómenos. Escucha Fabián, me dijeron que te viniste a vivir a Montevideo, ¿puede ser? Sí, vivo ahí en Millán y Rafa. Ajá, ¿hace mucho que te viniste? Sí, hace ya en octubre por ahí. Ah, en octubre sí, hace unos meses. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te viniste para Montevideo? Porque era difícil sacarte de paso de Los Toros, ¿eh? Sí, pero volví con la patrona, tuve un año suspendido. Me encajaron en la suspensión de un año y bueno, después que volví tuve que encajarme de nuevo. ¿Tuviste que portarte bien? Sí, ahora me estoy recontra portando bien. Salgo solo de noche, no salgo de día para que no me veas. ¿Sos nocturno? Soy nocturno, ahora de noche tengo que salir a cazar por lo menos con la gente esta para quedar bien. Claro, escuchá Fabián, y justamente te fuiste a pescar, a cazar, allí, a Soriano. Sí, no, todos los años vienen a un lugar acá en Dolores y es la primera vez que vengo, yo hace 25 años que vienen saliendo. Y como conocí, ¿en dónde puedo conocer? En un bar o conocí un amigo ahí de ahí. Una va, otra viene y ahí me invitaron y bueno, me vine con ellos. Claro. ¿En los bar se encuentran los amigos? Sí, creo que sí, no. Las barbas se nos van a encontrar a la panadería menos. Bueno, pero con un mate de por medio, capaz. No, no, el mate siempre está de mañana, pero yo no tomo. No, escuchá Fabián, ¿y te estás cuidando? Me estoy cuidando a full, ¿sabes cómo estoy? Estoy para jugar. No me llamaron para el viernes, pero si no estaba pronto es ahí. Escuchame. Ahí sí que le tiramos pared. Ahí no podés tirar pared, claro, seguro. Escuchame, ¿y cómo ves al equipo para el viernes? Contame tus experiencias con Uruguay y Brasil. Sí, una vez nos robaron ahí, cuando Coelho lo agarra a Rivaldo, de ahí nos robaron ahí. ¿Iba ganando Uruguay 1-0? Era otro maracanazo, era ahí, mate. Seguro, me recuerdo el colombiano Oscar Ruiz, árbitro de ese partido. Sí, sí, sí. Si lo soplaba te iba a cobrar a perderle igual. Jugó muy bien Uruguay esa noche, ¿eh? Anduvimos, sí, me lo haría y su gol y anduvimos muy bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Te gusta la selección? Sí, está full la selección, creo que está pronta. Hasta hoy traigo una cantidad baja, pero acá el que entran a estas selecciones es lo mismo, porque juegan todos iguales, es lo mismo. No iba a sentir a nadie acá. Claro, esta selección se ha ganado el corazón de la gente, ¿eh? Sí, 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 está loco. Impresionante, la verdad es impresionante. ¿Y por qué crees que en las épocas anteriores, selecciones que te tocaba integrar, la gente no se sentía tan identificada? Más allá de los logros de esta selección, creo que el maestro... Bueno, hoy sí, no voy a matar a nadie, pero cómo terminó la FIFA, cómo terminó la banda que están ahí adentro, y bueno, ¿viste cómo es? Sí, nosotros tuvimos la época que había gente de ahí, y la FIFA que también era dirigente de nosotros, y bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Nos podemos matar, pero se la estoy tirando más o menos para que sepan ahí. No, yo te entiendo clarito, te entiendo clarito. Por ejemplo, Fabián, en el caso, por ejemplo, del maestro Tavares, también ha hecho una limpieza importante. No, 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 bien. Y mostró las características y el perfil de la cual debe tener esta selección. No, no, bien, bien. Yo tengo cosas con él, por lo que me pasó con él, cuando era técnico mío, pero ya está. Pero lo que está haciendo no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Conmigo es una cosa y, bueno, lo que está haciendo con la selección es otra. ¿Dónde lo tuviste al maestro? La verdad no me acordaba. ¿En Caglary? Sí, seguro. Claro, claro. Está bien, ahora sí, ahora sí. Está bien, está bien. Sí, pero nadie va a discutir lo que es él. Pero está su cosa que uno... Es lo mismo que con vos, por ejemplo, un día discutimos y, bueno, quedamos bien o quedamos mal después. O nos pedimos disculpas, nos pedimos algo y ya está. Y termina así. ¿Qué pensás de Suárez? ¿El mejor delantero del mundo? Ah, sí. No sé si es el mejor delantero. ¿El mejor nueve? Está como en el podio, está. Ah, ese monstruo está ahí. Cristiano Ronaldo también. Creo que Luisito ahí con Messi, con Neymar y Iniesta, que a veces le encaja un par de pasés, es normal que también se le hace más fácil. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es uno que me gusta mucho a mí también. Pero no, no, Luisito, no hay con qué darle. Aparte, ¿sabés que lo discutimos y lo hemos hablado mucha gente y también los oyentes han opinado? También depende mucho de la edad. Mucho de la edad. ¿De qué? Que depende mucho de los años que se tenga por parte de la gente que hable del tema de Luisito personal. Yo tengo 32, Fabián, y pienso, y por lo que vi, de que para mí es el delantero uruguayo de la historia más influyente. Te explico por todo lo que pasó y al nivel que juega. Sí, no, 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 no podemos discutir, está loco, estamos hablando de, como dijiste vos, de uno de los mejores del mundo. Por eso te digo, está en el podio. Claro, un jugador claseazo. Lo arman entre ellos, después se arma, ¿no? Eso lo va armando, porque está, no ha ganado la bota, ojalá haga todos esos goles y pueda agarrar la bota de Borges, y él, porque todo es hinchado por él, y para nosotros y para todo el uruguayo, ¿no? Lo que sí está claro es que esta selección tiene a un Suárez, que quizás es de los mejores delanteros, o el mejor delantero de la historia del fútbol uruguayo, pero a veces falta un Fabián O'Neill. No, no, está loco, no, no, está loco, está loco. Se hacen los goles solo, él no precisa que se la dé. Es un monstruo, de verdad, está loco. Él se arma la jugada para convertir. Él la arma, la choca, lo pecha, lo queda trompado igual dentro de la cancha y después hace el gol en una papa. Claro, claro. Y la verdad, lo extrañamos. Más allá que no fue bien, por ejemplo, en la eliminatoria tenemos un buen puntaje, lo extrañamos, por ejemplo, en la Copa América, porque obviamente es nuestro mejor jugador, pero la vuelta de Luis el viernes genera una expectativa, Fabián, enorme. Sí, yo ahora estoy para este lado de acá y no estoy muy metido en la televisión, acá en el medio del campo no hay. Claro. Pero digo, me imagino lo que será ahí, el tema, ¿no? El viernes estamos ahí en Dolores, vamos a entrar ahí, vamos a ir a ver el partido y al cabo ya no te hablemos volviendo también de este lugar acá. Yo te iba a preguntar cómo haces el viernes para ver el partido. No, no, voy. No, no, estamos a 20 kilómetros acá de Dolores, así que no. Así que vamos a estar ahí. Ahí, por ejemplo, lo vas a ver sin ningún tipo de problema. Contame. No, si lo vemos, si vamos temprano no lo vemos, eh. Empieza 10 menos cuarto, eh. Andá sobre lo ahora, sobre lo ahora sí lo puede ver. Más tardado tenemos que estar ahí, más tardado es 8 y media, eh. Claro, claro. Fabián, y eso no lo perdés nunca, ¿no? Ah, siempre, está loco. Le damos, le damos hasta la muerte, como dice la del dicho. Y este, y esta avenida Montevideo, no te hizo quizás decir, bueno, me quedo tranquilo o es peor. Separándote de los amigos, por ejemplo, allá de Paso de los Toros, de toda la vida, que a veces se genera una confianza diferente. Sí, pero tenía más amigos cuando tenía plata. Ahora que estoy pelado, no tengo más amigos de San Paso de los Toros tampoco. Se fueron todos. Los únicos amigos hoy que tenés son tus hijos y tu mujer, y después, para tomar tenemos amigos todos los días. Son los amigos ocasionales. Ah, esos son los que están en la edificia. Y esos amigos de raza, que están en los momentos que vos más los necesitas, ¿los tenés ahora? No, ahí, ahí, ahí. El chengue es uno. El chengue es uno. El chengue se fue con Paolo ahora a Argentina. Seguro, trabaja con Paolo. ¿Cómo lo ves? El negro medio, el Paolo, toda esa banda, siempre fue la banda mía, y no, no precisa ser, hablar todos los días para ser amigos. Claro, claro. Cuando lo precisás están, y eso es lo importante para mí. El boca aria también, el canteano, no me quedo olvidar, el tanto, el Coelho, el Niñato Paroy, el Chilo Perata, todas esas bandas. Saben cómo estoy yo hoy, y ellos siempre están ahí. ¿Y cómo estás hoy? Repelado. Pero más allá de la plata. A ver, Fabián, la mayoría de los uruguayos estamos pelados. No te sientas con el único. Lo que pasa es que te ha ido muy bien, y bueno, tenías otras condiciones años anteriores. Pero por ejemplo, viniendo a Montevideo, ¿hoy por hoy a qué te dedicás? Vos tenías caballo, tenías campo. Caballo lento, mujer rápida, y timba no quedó nada. Vos quedate tranquilo, que eso es así. ¿Y hoy por hoy en qué te la rebuscás? Y la llevo, la llevo. Por eso, los jugadores que te dicen, bueno, lo que van ahí son los que, como menos me tienen algo para la familia, para darle a comer a mis hijos y nada más. ¿Y el hecho, por ejemplo, Fabián, de volver al fútbol? Sí, Juan Ramón también. Tendría que tener una reunión, pasa que el otro día perdió y estaba rayado y no pude hablar con él. Pero si no, con Juan también me da semana y siempre estás así. Y aparte, una fiera, ¿no? Así que, algo vamos a hacer. ¿Y qué tendrías ganas de hacer en el fútbol? Contanos. Agarrar a Ulises y enseñarle como le dice Juan. Hay que acariciar de la pelota. Claro, fundamentos, fundamentos técnicos. Sí, sí, sí. ¿Te enganchás los fines de semana a ver fútbol o no? No, no, no. No, miro mucho. No hay tampoco. ¿Cómo que no? No hay fútbol. ¿Cómo que no? ¿Tenés fútbol todos los fines de semana? ¿Cómo es que pusieron el programa ustedes? ¿Paredes? Tirando paredes. ¿Cuántas viste paredes? Y tirando paredes hay pocas. En la casa, cuando llegas a la casa podés ver las paredes. Aparte, la verdad, y no te enganchás. Por ejemplo, viendo el Barcelona. No, pero está, pará. Estamos hablando de Uruguay. Ah, bueno. Está, está, está. Bien, bien, bien. No, no. Ya sí. Ya se en el edificio un rato. Ahí en un ratito más que te tiran paredes, ¿no? No, ya te enloquecen. Escuchame. Y al fútbol hace rato que no te veo. No, no voy al fútbol. No vas. ¿El martes vas a ir al partido con Perú? Me dan a elegir al fútbol y al boliche y me doy para el boliche. Puedo darme tranquilo, déjame que está ahí, nomás que estoy bien. ¿El martes pensás ir al estadio? No. No, voy a, lo miro en un boliche. Siempre hay boliche, tengo que mirar. Siempre, siempre acodado. Acodadito, ahí con un vinito tranquilito. Bueno, Fabián, ¿y el viernes? ¿Cómo salimos? ¿Cómo la ves? ¿Y el viernes? Sí. Yo no, por eso no sé, ni ojalá, nosotros, un poquito nomás, no tenemos que formar tranquilito ahí con un empatecito, no sirve a nosotros igual. Hoy todo sirve. Hoy sí. Sumar, sí. Dejá que cuando vengan para acá de Perú, ahí sí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar, claro. Cuatro puntos tenemos que hacer en este viaje. Sí, 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 sí. Igual no es el Brasil de los rivales, de los Romario, Ronaldo. Pero es mejor que vaya a Brasil y que no vaya cualquiera que se cuele por el medio ahí. Escuchame, Fabián. ¿Y cómo lo ves al chengue con Paolo? Dentro de un cuerpo técnico. Y al chengue, el chengue Paolo lo llevó de guardia seguridad, ya no lo llevó de ayudante. Seguro, seguro. ¿Qué le puede decir al chengue? Saltacabecear. Ahí tiene que llamar a Puga para que salte a cabecear. Esa imagen recorrer el mundo va a quedar por la historia. Ah, estoy jodiendo. Un grupo sensacional, aparte tiene Ricardo, Canal, también un otro. Van a estar todos ayudándolo, acopollándolo y son gente que son sanamente. Yo lo tomo como juega siempre todas las cosas, pero la verdad que son gente que merecen lo mejor del mundo. Juanjo, querías hacerle una consulta a Fabián en el final. Sí, le iba a preguntar a Fabián justamente hablando de la selección y recordando tu carrera, Fabián, y tu pasaje. ¿Qué gol recordás? ¿Qué partido recordás? ¿Tenés alguna anécdota? ¿De la selección? Y nunca he hecho un gol en la selección. No, bueno, pero jugadas, asistencia, pisadas, tenés muchas y anécdotas más. Sí, no, no. Creo que lo que lo de Luis Bécate Noble en el 93 con la Celeste estoy violando, ¿no? Seguro en el Mundial Juvenil aquel de Australia. En el 93, ahí con el Petite Correa, ahí creo que éramos uno de los que podíamos haber llegado mucho más lejos. Hasta la final podíamos llegar, el juez francés, que no me olvido nunca más, el que perdimos con Australia, que fue el único gol que se hizo, el gol aquel que después nunca más salió. El gol de oro, ¿te acordás? El gol de oro, y ese está, y después de ahí, ahí era un equipo, un grupo sensacional que había ahí. La verdad que fue impresionante, pero está, nos quedamos ahí por el partido ese. Pero si no, ya hubiéramos llegado a la final, porque nos tocaba a Russia después, y después ya jugábamos a la final seguramente con Brasil. Después no sabía lo que podía pasar. La semana que viene, vienen varios tanos de tu época, la despedida del chino. Bien, bien. Y por ejemplo, viene Vieri, viene Toldo, va a venir por ejemplo Zanetti, van a venir varias de esas bandas que vos enfrentaste muchas veces jugando allá en la Juve. Sí. ¿Tuviste alguna vez contacto más con ellos? No, 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 no. ¿Nunca más? No, no, nunca. Después que vendió, Chelino vendió el Calder y compró al Lee de Inglaterra, ahí no, no. No he hablado ni con el presidente del Calder, que era el que tenía más contacto yo. Claro, claro, claro. Bueno, Fabián, lo mejor, disfrutan el monte, cuídate, portate bien. Bueno, muchas gracias por acordarse mío también. ¿Verdad? Y bueno, saluda a toda esa banda que también saludaste, que decís que te está apoyando en este momento difícil, con esta venida aquí a Montevideo. Ah, son todos veteranos, el más chiquilín soy yo, así que imaginate. Bueno. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande, vamos arriba. Vamos arriba a usted también. Fabián O'Neill, directamente desde Lloriano.